Música Bienvenidos a la esquina Rude Gamer Pues cada quien cuenta las cosas como le fue en la feria Pero decir nunca, nunca, nunca hubo placas originales en México Placas originales de máquinas arcades, de las maquinitas ¿En verdad dicen eso? Pues lamento decirles que eso no es verdad Si hubo placas oficiales en México Pero eran más comunes de ver en las plazas comerciales grandes Por ejemplo yo jugaba mucho en galerías Plaza de las Estrellas Ahí había 4 salas de arcadias, 4 salas de maquinitas Y me tocó jugar pues muchos muebles oficiales Como el de los Simpsons, el de las Tortugas Ninja, Killer Instinct Las placas de Sega, obviamente las de Neo Geo Además de máquinas más grandes como la Pumpy Top, Dance Dance Revolution O F-Zero, Crazy Taxi, entre muchas otras más Era difícil pero no imposible ver placas originales en las farmacias O en las tiendas Porque si llegué a jugar con placas originales de Neo Geo en varias farmacias Eran muy poquitas Y es que no es lo mismo lo que invierte alguien en una plaza comercial Que en una farmacia O sea allá en una plaza comercial pues la ficha es un poco más cara En ese tiempo costaban 2.50, 3 pesos, 4 pesos más adelante Y en una farmacia o una tiendita 50 centavos hasta que después subieron a 1 peso Pero pues la farmacia vive de lo que venden ellos Sus medicamentos o algunas otras cosas Y la máquina, la máquina arcade, la maquinita Pues es un ingreso extra Así que pues no se puede comparar Pero de eso a decir que no existían Que no había, que no jugábamos con máquinas originales Eso es una gran mentira Incluso si han visto algunos de mis videos Tengo un cuadro de COS 97 Que proviene de uno de esos eventos oficiales de SNK en México ¿Con qué tipo de placa creen que jugaron ahí? Entonces, con todo esto que les he platicado ¿Ustedes creen que realmente no hubo placas originales en México? ¿Ustedes las llegaron a ver? ¿Jugaron con ellas? Platíquenme su experiencia en la caja de los comentarios Recuerden, yo soy Máscaracupa Pueden seguirme en mis redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Si les gustó el video Denme un poderosísimo like Suscríbanse si no están suscritos Abajo en la descripción están los links De los canales hermanos de Máscaracupa Esos canales que yo les recomiendo Que vean porque tienen un contenido extraordinario Yo soy Máscaracupa Y nos vemos en la siguiente caída ¡Suscríbanse si no están suscríbanse 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 si no están suscrí